Edgar Mendes es un jugador de 26 años, un 87 de estatura, es un jugador que tiene esfeño y se caracteriza porque tiene un físico muy importante, poderoso para un jugador de su perfil o posicionamiento dentro del campo. Es un jugador que tiene un buen manejo de balón y que puede jugar por ambas bandas. Tiene un muy buen uno contra uno y capacidad para desbordar, ya sea tanto por habilidad, porque técnicamente está muy bien dotado, o por potencia, por su físico. ¡Gracias!